Muy bien chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Edge ¡Uy! Me ha tardado un poquito en encontrar partida, pero bueno ¡Hola! Amigo, estoy bien amigo, gracias, gracias por preguntar Y nada, me ha tardado un poquito, pero bueno, han sido unos 7 u 8 minutos en este caso No como ayer que fueron 40 minutos, una hora, no sé ni el tiempo que tal Pero bueno, he reiniciado un par de veces, ha funcionado, me he quejado por Twitter Y hasta seguir me ha funcionado, ya sabéis Cuando algo no funcione, quejarse, llorar, ¿vale? Que funciona siempre Gente, partidita, la primera del día, litoral, estamos en defensa Y a ver que tal, mijole, por cierto, desde ya decir que esta tarde estaremos en directo jugando R6 Y a las 7 de la tarde, ¿vale? Porque bueno, estaremos de 4 a 7 jugando R6 Y a las 7 de la tarde empezaremos la película de Tom Clancy sin remontimientos, ¿vale? La veremos en directo, para todos aquellos que tengan Prime A ver, yo esto no lo he decidido, ¿vale? El tema del que tengas que tener Prime Pero bueno, lo ha decidido Twitch en este caso Es el mejor me canta tu vídeo, sí que así, muchas gracias, tío Muchas gracias, croc Hay un curazao que siempre alegra a todo el mundo Vamos a elegir en este caso un lesión, ¿vale? En la primera partida del día, vamos a ver qué tal A ver qué puede ser Otra cosita que quería decir Ya tenéis en el canal secundario, en mi canal de variedad El caramelo oscuro, ya tenéis Resident Evil 8 O Resident Evil Village, ¿vale? El primer capítulo, está cremita La verdad es que estuve jugando ayer unas 4 horas 4 horas casi y media Y la verdad es que me mola muchísimo, está muy guapo, la verdad No tiene tanto terror Pero bueno, eso lo explicaré en el vídeo en sí No tiene tanto terror como en el 7, ¿vale? Pero ya dijeron por qué era, por qué no iba a ser tan terrorífico, etc Vale, en fin, tiene bastante lógica, bastante razón Así que yo agrí con ellos, ¿vale? En plan, muy de acuerdo con ellos Vale, hemos elegido en este caso la sala de cachimbas Arriba del todo Tenemos... Oh, mira, estamos aquí un poco con Goldita Ah, ¿cómo así? Está aquí con Goldita Y por todo, os gustó bastante el vídeo de ayer Así que yo encantado, sinceramente Hubo... Bueno, estuve leyendo los comentarios como de costumbre Y hubo uno de los comentarios que me dijo Caramelo, cuando mueras podías estar explicando, diciendo Que se podía hacer, etc Y en plan, es que creo que eso ya lo hago siempre O sea, en plan, siempre que... Ya no solo que muero, ¿vale? Sino que cuando estoy vivo digo Pues mira, voy a ver si puedo hacer tal cosa A ver si podía, no sé dónde Porque ellos están haciendo tal cosa Es decir, voy digamos como intentando anticiparme ¿Vale? Lo voy comentando en alto para que... Pues eso, para que solo lo sepáis y tal Para que se hagan tratando el gameplay Pero bueno, me imagino que se refiere a que cuando yo muera Que no es que se podría haber hecho Sino lo que se tendría que hacer en ese momento ¿Sabes? Así que, vale Es que creo que eso ya lo hago de normal Pero bueno Compañero, please suit me El que se llama, por favor, dispárame Gracias Ahí está, madre mía Bonito Y nada, estoy acostumbrándome a grabar ahora todos los días O sea, un vídeo todos los días ¿Vale? Goldita, amigo, quítate de aquí Para ese vídeo, ¿vale? De normal suelo grabar mucho contenido Y dejo de jugar mucho tiempo Pero bueno, en este caso A ver si puedo grabar todos los días Aunque sea una paredita Vale, rotaciones abiertas Vamos a reforzar Porque aquí la gente parece que no refuerza Y nada, lo dicho Vamos a ver cómo tenemos hoy las manitas Primera partida del día Hoy sí que he empezado a grabar Un pelín más tarde Mira, está probando el recoil Chega, amigo Es que te han cambiado un poquito, ¿eh? Este vídeo lo hice dos días Pero bueno, no pasa nada Entiendo, ¿vale? Que en la comunidad anglosajona Nadie haga ese tipo de contenido La verdad, no preocuparse Bueno, nada Soy yo el único que refuerza, gente Literal No estoy reforzando Mira, de momento quedan cinco refuerzos Puesto yo a los cuatro Si han sido cuatro y cinco Sí, pues quedan cinco refuerzos, ¿verdad? Una refuerza aquí Nadie Solo yo Míralo ¿Para qué vamos a reforzar? Dirían Oh, hemos perdido Qué mala suerte Mala suerte, claro que sí Cuidado que me pegan desde aquí Me ha muerto Mi compito está cubriendo azules Dice eso Que vamos a poner el microbeam Ahí está Es que estaba muy para arriba No creo que venga por aquí, ¿no? Tenemos ahora mismo aquí al tío ¿Cómo se ve? ¿Qué ha metido? Le he pegado, tío El mat ¿Y los azules? Vale En principio Jäger Jäger es un patillo, yo creo, ¿eh? Tiene toda la pinta de que el Jäger es un patillo No te ha jodido, también te digo, ¿eh? Por eso cubre más azules ¿Cómo el coño se ha colado, tío? ¿Cómo demonios se ha colado? Vale, perfecto Como siempre La última que ciega es la maldita candela Última Ojalá, tío, no veo nada Madre mía, no vi en litigamente, gente No he visto nada Si ha visto una cosa negra Pasar por delante mía Son your right Tío, no he visto nada, ¿eh? Efectivamente es un patillo Tío, pues si la he cargado no se ni cómodo Ah, pues sí que le he llegado Va, gente Te lo digo Me he quedado totalmente empanado Lo digo Estoy grabando esto a las doce y media de la mañana Creo que es Bastante más tarde que de normal Pero bueno He hecho ya un par de cosillas Tampoco me da tiempo a hacer mucho mal, la verdad Porque Los vídeos que tengo que editar ahora mismo Son de cuarenta minutos Y No voy a poder editar mientras estoy Bueno, la verdad Por eso he editado un par de videitos Tanto de The Returnal Como de Resident Evil Y te digo Vaya Vaya castaña De ronda, ¿no? O sea, directamente no he visto nada O sea Mucho La verdad No he visto un cojón y medio He disparado Mucha tensión por todos lados Y no he visto Un mierdas Aquí el amigo no ha cubierto una mierda Se supone que llegue Tiene que mirar tanto a la Ventana Que no sé si se ha metido A la ventana Como azules Y de vez en cuando a la puerta Pues te digo No sé si ha sido timing mío Fallo mío Que sabe el color del tipo de la puerta Pero bueno Vamos a ver que está en la tercera O tercera rondita Y esta segunda rondita ¿Qué hemos hecho? Vale Gol tita Gol tita se ha hecho cero bajita Y tampoco ha hecho mucho Porque Tiene 200 puntos Porque hemos ganado ronda Porque reforzada Te lo digo No ha reforzado a nadie He reforzado yo cinco Y había otros cinco refuerzos disponibles Así que Pues esas vainas ¿Sabes? Vale Hemos puesto nosotros las trampitas Bien Por eso hemos servido los de la Jink Me ha jodido bastante El comerme el último fogonazo Que es el típico Que es en plan Esquivas los cuatro primeros Y luego el quinto Te lo comes entero En plan Tío que pasa aquí loco Te me atestigo un montón Vamos a ver si alguien refuerza No tiene pinta Vale No tiene pinta El amigo va por los drones Que a ver Que está bastante bien Vale Se van a poner ahí los cacharritos Pues no Nadie está reforzando Igual que antes Pues de puta madre Pues vamos a hacer una cosa Me voy a reforzar este Y no voy a reforzar nada más Que le den por culo tío La gente uno para allá Este mirando a ver si encuentra Su No sé A saber que está buscando Te digo no voy a reforzar nadie Pues te digo no voy a reforzar más No voy a ser aquí el mongol de turno Vale No sé si quedarnos en puntos O O qué la verdad No, no voy a reforzar nada La verdad He reforzado yo esos tres Y ya está Luego le dicen la gente Que por qué pierde la partida En plan Pues sigo Esto pasa en más de una vez O sea En más de una ocasión Nadie en punto Todos fuera Todos quieren fregar El Please shoot me Este es el Jager de antes ¿Qué nivel es? Nivel 163 Es que Me confunde bastante Con que es un No viene por aquí Con que es un patillo Porque hace cosas muy raras tío Se queda aquí Le pueden hacer igual Van desde esa puerta Tenemos a la Hela desde atrás Creo que está feca ¿Verdad? Creo que sí Nada gente Tenemos que esperar aquí Porque ahora mismo Tenemos aquí al compi este Pero como si no lo tuviéramos ¿Vale? Han abierto la ventana de la cocina Va a estar perfecto Vamos a ver si podemos hacer Por aquí algo Vale Se ha ido ¿Verdad? Sí Estaba feca gente Se ha quedado feca Va a ir simplemente En los techos ¿Verdad? Sí No va a picar Los agujeros No No va a picar Los agujeros Simplemente va a abrir No, va a abrir Se lo mete Aquí tendríamos que hacer algo Una rotación Pero bueno No, solo va a abrir Están dentro, ¿vale? Vale, ha muerto el de arriba Que era de sledge ¿Tú asuradme que no están dentro? ¿Tengo uno fuera? Vuelto el de arriba Aquí Es ensayado, ¿qué hay o no hay? Aguantamos Y me la pega La madre que me reparió Tío, la madre que me reparió A una bebida que estaba Porque le he pegado tanto de ida Que iba hacia la ventana Como de vuelta ¿Cómo me ha pegado El mierda de arco de ese absurdo? Ahí se nos va uno Ah, bueno Verdad La madre que me reparió Crack Vamos a ir a cocina Lo he dicho No voy a reforzar Ni un solo Lo he dicho tú Este es el que se ha ido antes Bueno, te digo El de antes Yo creo que lo estaba trolleando No, coña, ¿vale? Yo creo que lo estaba trolleando O jugaba así Es que he jugado muy raro, tío O sea, eso de que lo tengas a la derecha Me refiero a la primera ronda, ¿vale? De que lo tengas a la derecha Lo estás escuchando a la derecha Me ha matado a mí a la derecha Y sigas apuntando a esa puerta Es absurdo, tío Y además, no sé Bastante raro Pero bueno Luego la segunda ronda Se queda quieto Voy a meter no hace nada En fin En fin, será fin Lo he dicho No voy a reforzar ni uno, ¿vale? Lo ven por saco A ver si alguien ahora Se pone a las pilas Parece que la gente Solo se pone a las pilas Cuando está perdiendo Es en plan Ah, tío, no Es que no podemos perder ¿Cómo estamos perdiendo esto? No voy a reforzar ni uno Me han entrado antes Para abrir esto He abierto, chitos Pues ahora hemos hecho Pues Se cuelan Aunque esto me gustaría Tenerlo fuera En vez de dentro Pero bueno Vale, no ha reforzado nadie todavía, gente De hecho, no va a reforzar nadie Vamos a reforzar Vamos a proteger esto bien Vale, gente A ver cómo sale esta partida Te digo Pinta bastante fea Bastante fea En mi primera partida Estoy súper frío No doy ni 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 para atrás Sinceramente Y en fin No reforza nadie, ¿vale? O sea Bueno, no lo veis Pero hay 10 reforzos todavía A ver si vemos por qué Les le eches entrando a tope Está el ácido Ramper Creo que para acá Vale Ahí lo tenemos Al amigo Acaba de abrir trampilla No me hagas Walvan, por favor Abre toda trampilla Sí Podría abrir al bajo Vamos a hacer una cosita Porque aquí nos van a atacar Así veo la puerta abajo ¿Vale? Porque esto no tiene mucha pinta De que vayamos a defender esto Tenemos un tío aquí Tenemos un tío aquí Cosa mía Vamos a poner eso Aunque sea para cubrir esa posición Vale, tenemos uno Como habéis visto Puerta VIP Vale, vamos a cubrir simplemente ¿Vale? Tenemos que cubrir nosotros Esta posición ¿Está Sofía? ¿Por qué no sé seguridad? Quiero que le pegue por aquí Dice Carmelo, la helena de equipo Está hackeando A ver ¿Sí? A ver Vale, vamos a ver a la helena Voy a ver A ver Se mueve bastante mal A ver, también me iba a matar igualmente ¿Vale, gente? Para ver esto ¿Qué va? ¿Qué va? Al menos Lo que He visto Voy a ver Esta Ronda Otra vez Vale Eh A ver A ver Smurf Y Cheater Es muy distinto ¿Qué es este? Tío No, cheater Ni de coña A la gente que le gusta llorar más Se nota cuando Ahora lo veo Me Me mato No sé Te digo Eso de que hayan visto que es un nivel 10 Y tal No sé He cogido sledge para suicidarme ¿Vale? Pero no sé Me parece un poco rarillo No voy a engañaros La verdad No he visto absolutamente nada así extraño en el tío Sinceramente Cuando he visto A ver, te digo una cosa Esto Tampoco voy a poner la mano en el fuego Por nadie Ni por la helada Ni por ello Ni por nadie La verdad Lo que he visto en esta última ronda Era que Que no sé Piqueaba bastante mal Piqueaba el suelo Ni ya está Que tampoco he visto mucho más Es nivel 10 Eso son Tres partidas Es que por ejemplo Dicen No, es que encima tienen cadet de 3,6 Incasual Tío, es nivel 10 Nivel 10 lo consigues literalmente En dos partidas ¿Sabes? Realmente absurdo Pero bueno Vamos a verlo Se supone que es este ¿Vale? Vale, piquea A ver, te digo No piquea Chiteando En plan, no piquea Wallbaneando ¿Sabes? O sea, hace piqueos normales Nah, no tiene nada Eh, sorry Pero no sé llorones, tío Sorry No, pero no sé llorones No, hace piqueos normales ¿Te rindes? No, mira No voy a rendirme No lleva nada No lleva nada No lleva nada Lo que le gusta a la gente Es llorar, tío Pero en serio, eh No sé, o sea No, es que tiene 3,6 de KD Tío, es nivel 10 Lo consiguen dos partidas Matas literalmente A seis personas No te mata nadie Y te pones ya un KD de 6,0 Coño No me sé ahí Yo no sé ¿Vale? No, es que ha entrado Y se ha dado la vuelta Y me ha hecho prefire Coño, pues te habrá escuchado Ah, hombre Te está diciendo que este tío Hacker Cuando no esté Tío no lleva absolutamente nada Hostia Si es para Tomarlo ahí Un cuidado, eh Joder Y luego me decís a mí Cuando digo que alguien es cheater Que alguien no cheater Que al menos lo que te cagas, tío Literalmente Solo digo que alguien es cheto Cuando alguien es cheto Pero descarado, eh ¿Qué le pasa? ¿El balajeado o es el servidor? ¿Quiénes son? Para todos los españoles I don't care I'm fanboy Ay, qué niveles son Nivel 115 Y el fanboy El 141 Joder La verdad es que la gente no Que te sube Cuidado, me luce Santo No te puedes saltar por ahí, amigo Esto sí que ya me parece Un poco más Un poco más delito, eh Recarga Que te va a matar Nada, tío Recarga ¿Qué hacen? ¿Qué es esto, tío? Vaya Vaya pelea Gracias Madre mía ¿Qué es esto? Qué pesado Digo, la gente que quiere hacerse la guay Matando a pistola Y no digo por él, eh Porque, a ver, te digo Él no tiene nada que perder Es el Zermite Tú el termites En plan, tío Quiero recargar la mierda El arma Que no das ninguna Y encima vas ahí con la pistola En plan, loco Oh, loco What the fuck Muy, muy, muy XD, la verdad Muy XD Sinceramente Muy XD O sea, la gente aquí Es como Mira, la pistola Solo para la última ronda Tal cual Todos Ok Ok Dice que pistola Decíslo All pistols All pistols Pi, pi, ri, pi ¿Qué dice de nomad? En fin Tenía tiempo de sobra Porque todavía tenía muchísimo tiempo Tenía toda la ventaja De que había Una persona afuera Tenía la cobertura Tenía toda la cobertura a su favor ¿Qué ha hecho? Se ha escondido Se han cerrado Se han cerrado Para que le vayan por todos lados Vale A ver si Gordita es español 100% La verdad ¿Será capaz de hacer caso al chat? O irá con esto Solo pistols Voy a decir Voy a decir gordita Porque lo mismo Literalmente O sea, me pasó una vez Bueno, me pasó a Kirsa Que una persona En League of Legends Vale Dijo que nos suicidáramos Vale En plan Puso Kiss yourself En plan Máte a ti mismo ¿Sabes? Y nosotros Bueno, Kirsa Dijo al equipo enemigo Oye ¿Podéis reportar a tal persona De nuestro equipo Que ha dicho tal, tal, tal Pues le cayó el baneo a ella Por decirlo, ¿sabes? Vale ¿Por qué? Porque lo puse por el chat ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver ese No te metas, cabrón Buah, qué buena Esa es buena, ¿eh? Vale Vamos a ver Vamos a ver al supuesto Cheater Uh, qué guapo, tío Tiene la Tiene la La pistola De los De los españoles, tío ¿Sabéis que es una de las pistolas Bueno, de mis pistolas favoritas? Por, no sé Por cómo suena Cómo dispara y tal O sea, el daño que hace Pasa que, claro Obviamente Si tienes la escopetilla y tal Me ha salido escopeteado, ¿eh? Toma te digo Está muy guapa, ¿eh? Además, como suena y tal Mola muchísimo No, yo pensaba que iban a ir Más de seguido gente Más en plan 5 para 5 Todos fuera de TC, ¿sabes? Y más yendo 1-3 Pero bueno ¿Ha regresado este? ¿Ha regresado, tú? El más usual en este Lo ha pegado, tú Pero tienes que saber jugar ¿Qué nivel será? Yo qué sé Igual es platino 2 Si acaso ¿Sabes? No creo que sea más Más de oro es Eso se ve, ¿vale? Por los piqueos que hace TC, ¿sabes? Ve las posiciones Pilla bien las coberturas Bueno, no sé qué nivel será O mejor dicho Qué oro O sea, qué rango será Pero vamos Será igualmente Plata oro La verdad Están quejando de un tío Que no es tal, ¿sabes? Lo tiene No sé, no sé Gente La de lloritos Que hay de vez en cuando También te digo Este pistol es una mierda ¿Quién era? ¿Erdon Curl? No sé cuál era No se le ve, ¿eh? No estoy matando de agujerito, ¿no? Ah, hostia Este pistol es una mierda Pero si tienes un puto zoom, tío ¿Te puedes creer que no lo he visto En ningún momento? Y llegó el play Bueno, la gente No sé si subiré esta partida La verdad Igual la subo como segunda del día Sinceramente Más que nada porque Bueno, pues Ok, la verdad Tampoco hemos hecho mucho Encima cuando Me he puesto ya así más en serio Literalmente me han dicho Que este hacker Me ha matado varias veces Para ver si tal Y no lleva buena mierda En fin Los llora, hermano Los llora Que ya saben Gracias por ver el video.